Porque miramos a Jesús, podemos mirar a los demás y así vamos a ir a mirando. Por eso ese tema del ministerio que no se puede responder así como la gente piensa que debería responderse. Párrafo 209. Todo es por la palabra de Dios. Dice aquí el párrafo 209. El mensaje de la salida del sol. Y así también es hoy día. Nosotros no tratamos de hacernos personas grandes. A nosotros no nos importa lo que diga la gente de nosotros mismos. Nuestros nombres no significan nada. Es más bien su nombre. Nuestra vida no es nada. Es su vida. Y es un verdadero enviado de Dios. Es su vida. Es su poder, no el poder nuestro. Y hay una sola cosa que amamos en el verdadero. Hay una sola cosa que amamos. Y eso es verlo a Él glorificado. ¿Y cómo puede ser? Cuando Él sea glorificado en nosotros por medio de su resurrección, la cual está en nosotros. Lo vemos representado de nuevo hoy, como lo fue allá. ¿Entienden eso? Nuestro deseo no es el de recibir gloria. Nuestro deseo no es un nombre grande. Nuestro deseo no es el de respaldar a alguna iglesia, ni de engrandecer la escuela dominical, ni de traer a la fuerza y amarrar a la gente. No, tú perteneces aquí, tienes que saber tu responsabilidad. No, 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 nunca. Nunca un verdadero amarrará a la gente. Porque el maestro de todo Jesucristo tenía la puerta bien abierta. Y no se iban de tres, de cuatro, se iban de miles. Y Pedro dijo, Señor, pero tú tienes la culpa. El profeta dice, cuando se fueron esos miles en San Juan 6, y Jesús lo miraba, dice, que se desfilaban, pero no paraban de desfilar. Y cuando Pedro, que poquitos quedaban, dice, siempre Pedro, dice, Pedro se fue y le puso la mano en el hombro. Como consolándolo, ¿no? Claro. Dice, consolándolo, y le dice, maestro, ¿tú también para qué les hablas tan duro, pues? Y Jesús se dio la vuelta y le dijo, pues las puertas están abiertas para ti también. Váyase. Ahora, Jesús nunca le sacó la sangre, se se van, están perdidos, ya no los va a representar allá. Jesús, el verdadero camino. Sino, ¿cómo nosotros podemos actuar diferente? Siempre y cuando Dios nos envió ahí, si hacemos lo que queremos. Podemos cualquier modelo. Pero así no era. Por ser el verdadero enviado de Dios acá para este día, que es el hermano Branca. Dijo, nosotros nos amarramos de la fuerza a la gente. Eso es tremendo. Hermano, ¿por qué es tremendo? La astucia es poderosa. ¿Escucharon un predicador? Mira tanto a la gente de esta manera. Dice, usted, no, usted es libre, si quiere váyase, porque profeta y con la iglesia es libre. Dice, pero, para irse, usted tiene que mostrar que esta iglesia es del diablo. Y tiene que venir y testificar aquí que esta iglesia es del diablo, recién puede irse. ¿Y quién quiere, y quién quiere, pues, condenar a nadie, no? Claro. Es una manera de atarlo, es sutil. Sí. El otro sacó un tipo que tomó, por ejemplo, dijo, ¿usted piensa que se puede ir de cualquier iglesia así por así? No. Usted no puede hacer eso. Porque si no, mire la Biblia. La Biblia es el patrón. Y la Biblia muestra que cuando Agar se quiso ir, el ángel lo encontró y lo regresó y le dijo que se sujete a Sara. Cuando Sara dijo que se vaya, recién se puede ir. O sea, diciendo que su gente es Agar. Agar es una esclava, que no es la novia. Claro. Pero lo tomaba, dice, cuando usted quiere irse de una iglesia, es como Agar se fue. Y el ángel lo obligó que se regrese. ¿Usted cree que se puede ir? No, 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 Dios lo va a obligar que se regrese, dice. Cuando Agar, cuando Sara dice, váyase, ahí le dicen se puede ir. O sea, como que la iglesia fuera a Agar, no cuadra ese tipo. Pero son cosas para atar la gente y Dios nos libre. Porque, una, piénsalo, hasta Roma está atada para dar libertad. Que la novia tenga ese espíritu de dictador, de querer tener presa a la gente, me ayuda. Terrible. Entonces el profeta dijo, no queremos tener a la fuerza de atraer a la gente ni amarrar a la gente. Ofreciéndoles tal vez, dice, otro, dice, otra forma de atarlo, ofreciéndoles alimentos gratis, tal vez ayudas. Y toda clase de prendas y tal vez premios y todas cosas. Ese no es nuestro deseo, dice. Así no queremos operar. Nuestro deseo es de verlo a Él glorificado. Pero glorificado, ¿de qué manera, dice? No con fuerza propia, sino más bien, Él en nosotros, en nuestras vidas, para así probar que Él, para probar que Él en verdad vive. Y vive en nosotros. Y si, escuche esto, y si yo puedo, si logro, no es fácil, es un trabajo, pero si yo puedo, dice, quitarme a mí mismo del camino, para que no se piense, ni se note, ni se piense, a ver, para que no se note, ni se piense en William Branca. Y también con usted, que ni se piense en usted. Si usted hace eso, entonces, así podemos ver a Jesús glorificado en nosotros. Pero no, no, no es como, que si yo soy acá el hombre, ahí nunca verás a Jesús. Pero es como, queremos ver a Él glorificado, y nos dice, ¿cómo? Por eso a veces, yo predico estos temas, ¿no? De buscar, de buscar que la gente para nada confíe, ¿no? En lo que el predicador dice y todo por el estilo. Para que solamente sea la palabra de Dios, la única manera de verlo a Él, pues. Porque vemos, vemos las claves que el mensajero nos da. Y vemos que Pablo, eso trabajó ahí en Corintios. ¿Quién es Pablo? ¿Mulió por ustedes Pablo? ¿Fue crucificado por ustedes? ¿Se abrazaron en mi nombre acaso? ¿Quién es Pablo? Y empezó a quitar ese, ese pensamiento y esa confianza que ellos podían tener en Pablo. Igual en el mano de Branca. Si yo lograra quitarme a mí mismo, del camino, que ni se note, y que ni se piense en William Branca, y también con ustedes. Que ni se piense en ustedes. Entonces sí podemos ver a Jesús glorificado entre nosotros. Porque nuestro deseo es de verle a Él. Y eso es lo que nos da el poder vivificador. Ahí hay poder. ¿Dónde hay debilidad? Cuando uno se mete en el cuadro. ¿Dónde hay poder? Cuando uno se sabe en el cuadro. Por eso el profeta dice que un don es tener habilidad para hacerse de lado. No meterse ahí como protagonista. Solo un verdadero don puede hacer eso. Uno que tiene un don, tiene la habilidad para presentarlo y hacerse de lado. Y dejar que él trabaje. Porque el profeta dice, Dios lo único que quiere es que tú lo presentes. Y Él se encarga de la situación. Preséntale y que retírate. Le damos la actitud de verdaderos predicadores. De gente enviada. Miren en el mensaje del pecado imperdonable. Del verdadero ministerio. En el mensaje del pecado imperdonable. Párrafo 46. Párrafo 46 del mensaje. El pecado imperdonable. Dice. Mira dice el profeta. Yo lo digo humildemente. Porque hermano piensa. Nosotros vemos como Dios usó al hermano Braga. Pero ¿cuál fue su éxito? Debemos leer el mensaje y vigilar. ¿Qué pensaba él de él? ¿Cómo veía él el ministerio? ¿Cómo se presentó él? ¿Cómo veía él esto de yo soy apóstol, maestro, profeta, yo soy esto? ¿Cómo veía él eso? Porque Dios lo bendicó. Miremos su actitud. Porque una cosa dice. ¿Qué hará que Dios nos use? Eso es si él se agrada. Jesús entendió eso. Entonces yo lo digo humildemente delante de mi iglesita de esta manera. Y yo no lo pudiera decir en otras grandes reuniones. Porque ellos lo criticarían y demás. Pero como un vidente. Ahora si yo voy a hablar. Míranse como un vidente. Aquí en mi iglesita. De afuera no voy a hablar eso. Pero ahí voy a hablar como un vidente. Que Dios me muestra visiones. Y eso. Eso dice. No me hace un vidente. Eso no me hace más que un borracho. Más que ese borracho. Se convirtió en hace 10 minutos. En alguna parte. Aún dice. Voy a hablar ni siquiera como hermano. Ya digo. Voy a hablar como vidente. Lo más grande que pudiera haber. Pero ese nivel de vidente o de profeta. No me hace más que el borracho. Que se convirtió en hace 10 minutos. Mira. Como él se colocó igual. La gente. Por eso Dios no sofre hermano. Él sabía la clave para ver a Jesús glorificado. Entonces de lo que hay que trabajar y luchar y luchar. Hermano puede que yo no suce. Puede que sea un tremendo sermón. Un tremendo culto. Puede que la inspiración estuvo ahí. Y uno sabe que es sobrenatural. Automáticamente no olvidarse de presionar ese botón. No soy más que nadie. Amén. Ese siempre hay que tener presionado ahí. Amén. Sí señor. Esa es la clave. Amén. Puede que sea. Ya. Ni siquiera como hermano. Vamos a decir. Vamos a decir el nivel de asalto. Vamos a hablar como un vidente. Ya. Y eso. Ese nivel. No me hace más. Que un borracho que se convierte hace 10 minutos en alguna parte. Correcto. Porque él es un cristiano. Lo mismo que yo lo soy. Va al mismo cielo. Y disfruta las mismas bendiciones. Y cosas que yo disfrutaría. O alguien más. No hay grandes. No hay. No hay. No hay. No hay grandes personas. Ni personas importantes en el reino de Dios. Por eso predicamos estas cosas. La gente está exagerando ya. Aquí está. No hay grandes ni personas importantes en el reino de Dios. Todos nosotros somos uno. Correcto. Todos somos personas iguales. Ahora. Y esto lo dice pues alguien. Hermano. Que sabemos. El séptimo ángel. Malaquías cuatro. El profeta Elías. Hermano. Y mira. Como él se veía. Si él no se ve así. Yo no lo iba a usar. Por eso dijo el rey. Que va a reinar. Debe tener el protagonismo de la vida. Para que no se vea más que sus hermanos. Por eso. ¿Qué debe? ¿Qué debe saber el que Dios usa? Esta es la clave. Que debe estar en su corazón. Así Dios luce. Pero que hermano. Puede que de repente. ¿Ven? El cielo. Lo mueve el cielo. Y lo vuelve a subir. Eso no lo hace más. Que ni un solo creyente. Pero ¿cómo no? Es más. En el mundo de Dios no se acepta. Aleluya. Desniveles. Porque Jesús vino. Y todos vosotros sois hermanos. Solo un Cristo. Solo un Señor. ¿Se cuenta? Que no haya jerarquía. No hay jerarquía. Jerarquía es el sistema romano. Es Nicolaíno. Es Nicolaíno. Pero hermano. ¿Sí? Entonces. No hay grandes en nosotros. En el reino de Dios. Todos nosotros somos uno. Correcto. Todos somos personas iguales. Hermanos. Hermanas. Amarillos. Amarillos. Blancos. Lo que seamos. Nosotros somos uno en Cristo Jesús. No hay dedes. Doble dedes. O sea. Títulos. ¿No? De doctor en divinidad. Y todas esas cosas. Como algunos se presentan. Soy. Este. Apóstol. Soy profeta. Al otro. Soy. Conferencista. Conferencista internacional. Apologista. Eso no hay entre nosotros. Dice. Eso no hay. No hay. Dice. Hombres. Tal vez hombres. Pequeñitos. Y luego diáconos y conserjes. Dice. Lo que ellos sean. Dice. Todos ellos son iguales en Cristo. Jesús. Una sola persona. Es grande. No estamos uno por encima del otro. No estamos uno por encima del otro. Por eso es que somos hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Y entonces. Dice. Cuando nos reunimos sentados en lugares celestiales unánimes. En un corazón. Entonces el Espíritu Santo puede venir y bendecirnos. Y darnos la preciosa palabra. Entonces vemos muchas veces. Visiones y todas esas cosas. Ahí Dios puede venir. El mensaje. Sansón. ¿A dónde se ha ido tu fuerza? Estamos viendo ahora. ¿No? Verdaderos ministros. Cómo actúan. Cualquiera. Hermanos. Esta característica está disponible el que lo quiera. Porque uno tiene que luchar por eso. Ninguna cosa correcta lo tenemos. La palabra de Dios debería lavarnos. Y el primero que debe lavar es el predicador. Y el predicador que es sincero debiera examinar. Si Dios me llamó como predicador. Debo ir a la Biblia. Cómo desenvolverme en ese oficio. Para servirle al Señor. Por eso Salomón. Fue tan instruido en la palabra de Dios. Que Dios cuando llegó al reino. Él empezó a decir. Señor dame sabiduría. Yo no sé cómo reinar. Y es tu pueblo. Y no puedo reinar como me parece. Voy a ser excepción de persona. No voy a ser justo. Tal vez. Sabiduría para gobernar tu pueblo. Yo no lo sé. Así debería ser para el predicador. Señor no sé cómo se hace estas cosas. ¿A quién va a recurrir que me enseñe un humano? Vamos a ir a tu palabra Señor. Entonces cada predicador mira. Uy eso no. Eso no. Yo no debo hacer eso. Porque venimos en un mundo donde. Ah los ministros pasen por acá. Y uno acepta porque piensa que así es pues. Así debe ser. Pero cuando uno va al mensaje. Uy así no es. Saquen esas cosas. Saquen todo lo que el profeta dice. Mire el mensaje. No, pues son como 50 requisitos. Claro, pero ellos toman eso solamente. Sí, pero viene. No sé. No, porque no son. ¿No están ordenados por aquí? Sí. Y estos también son los requisitos. Sí. Sí. Entonces dice aquí el párrafo 26. El mensaje de Sansón a donde se ha ido tu fuerza. Mira. Se empieza como la iglesia pierde su fuerza. Y va a dar la razón porque la iglesia pierde su fuerza. Ahí habla de Sansón como perió su fuerza. Y aquí empieza a decir como. Párrafo 26. Hoy Dios puede bendecir un poco a un hombre. Y darle una buena iglesita. Un pastor. Le confía a Dios. Pero dice. Ahí aparece Satanás. Él no estará satisfecho. Sino que querrá que le ministren a él. O sea. No, no. Tengo la iglesia. No, pero ahora la iglesia tiene que ministrarme a mí. Tiene que servirme a mí. Tiene que sujetarse a mí. Él no estará satisfecho. Sino que querrá que le ministren a él. Y eso es una señal de enfermedad espiritual. Con el predicador. Y se está esperando que lo respeten. No. Que la iglesia. No. No. Es un enfermo espiritual. Correcto. Qué tremendo. Por eso está en el mensaje. No si quieren un mensaje. En todo el mensaje hermano. Por eso depende de lo que uno busca. Porque. Cuando Jesús dijo. A los fariseos estaduceos. Ustedes se paran en la puerta. No entran y no dejan entrar. Entonces cuando yo empecé a ver en un tiempo. Donde yo hablaba la palabra a los hermanos. Les enseñaba. Pero no avanzaban. Al principio pues uno. Ellos no aprenden. Son lentos y todo por el estilo. Son como los alumnos en la escuela. Pero cuando uno. Cuando fui a la escritura. Pero espera. Jesús dijo. Que ellos son los culpables. No el pueblo. Que si ellos no entran. Es porque. No es porque no quieren entrar. No dejan entrar al que quiere. Entonces dije. Si no avanzan ellos. Yo soy culpable. Medio que viene espíritu. A decirte. No, no, no. Tú estás bien. Ellos están mal. Dije. Pero la Biblia dice. ¿Quién? El predicador es el culpable. Entonces yo tengo que estar mal en algún lado. Entonces ahí es donde me empecé a interesar. En todo lo que habla del predicador. Para corregirme. Pero hermano. Y al final yo dije. Si no soy. Y no hay requisitos que me muestran que no soy. Rápido retirarme. Entonces yo ahí. Que la forma. Más contundente de probar. Es que el pueblo no avance. Si el pueblo no avanza. Mejor retirarse. Entonces dice aquí. Hoy puede Dios vencer a un hombre y darle una buena iglesita. Pero él no estará satisfecho. Sino que querrá que le ministren a él. Y esa es una señal de enfermedad espiritual. Porque Jesús solo le ministró a los débiles. Aquellos que desean. Mira. Aquellos que desean ser rabí. Apóstol. Conferencista. Doctor. O reverendo. Todos sus títulos. Conferencista. Tatora. O sea. Aquello que desean ser rabí. Doctor. Reverendo. O dice. Esos nombres egoístas. Impíos. Y diabólicos. ¿Te aguanta? Nosotros somos hermanos. Nosotros somos. No somos de este mundo. O sea. ¿Lo dice alguien? No es uno que por ahí estudia la Biblia. Y busca dársela que sabe un tema. Lo dice uno con la autoridad del cielo. Con la bendicación sobrenatural. Pero a veces nos gustan solamente las cosas que hablan bien. Y las que un poquito chocan con nosotros. Se las dejamos. No. Tomemos. Comemos todo el cordero. Así es. Comamos todo el cordero. Hermano. ¿Sí? Porque yo veo. Digo. ¿De qué vale esconder cosas? Como decían los hermanos. El padre debe estar interesado en saber sus responsabilidades que la Biblia lo asigna. Amén. Pero si es falso va a buscar solo sus derechos. Sí. Bueno. Y va a buscar. Oye mira aquí dice esposa. Que me respetes como Sara respetaba. Que me obedezcas. Hijo dice que me obedezcan aquí. Pero no va a buscar la otra donde dice que su cabeza de él debe ser Cristo. Amén. Y que él debería tratar como vaso frágil a la esposa. Amén. Él debe decir. Si ustedes ven que la palabra de Dios ya no es importante para mí. Avísenme rápido porque estoy siendo un pervertido. Me estoy saliendo de mi cabeza que es Cristo. Si ven que yo no trato con respeto a la esposa. Dime que soy un falso porque la Biblia dice que te debo tratar de esta manera. Si no soy un ejemplo. No cuido de mi hogar. Dice que el que no provee para su hogar es peor que un incrédulo. Y dice no yo si le doy dinero. Le doy esto. No, no, no. Estás proveyendo fe. Virtud. Ciencia. Templanza. Paciencia. Temor de Dios. Estás proveyéndola para su alma. Estás proveyendo para su alma en tu hogar. Pero si es falso. No solamente va a buscar las cosas que le benefician. Es un profético. El predicador si se deja ungir por lo falso. Va a empezar nada más a buscar las cosas para que a él le ministren. Y es una esfera muy espiritual. Igual es uno. El hijo también va a buscar para padres. Porque cada uno cuando es una iglesia carnal. El papá dice mira aquí dice obedecer a tu padre. Y el hijo así. Y aquí dice padre no exasperéis a vuestros hijos. Cada uno va a sacar sus escrituras. Mira mujer aquí dice que te sujetes. Y aquí dice que me traes como brazo frágil. Más. ¿No? Pero cada uno debemos ir. Como dijo Jesús. Buscar el reino de Dios. Buscar nuestros deberes. Con Dios y con su pueblo. Las demás cosas serán añadidas. Por eso dice. Cuando ellos decían ser rabí. Ser doctor. Ser reverendo. Ser apologista. Ser reconferencista. Cualquier de esos títulos que se quieran llamar. Esos nombres egoístas, impíos y diabólicos. Nosotros somos hermanos. Y no somos de este mundo. Pero dice. Eso es lo que la gente quiere. La gente quiere. Dice un líder. Que sea. Bien definido en esas categorías. Y cuando vienen a una reunión o algo así. Dice. Ellos entran con el pecho areguido. Y con ese comportamiento. Y hay que darles el más alto respeto a esa gente. Pero nosotros. Mira nosotros. Estamos hablando del verdadero. Nosotros no necesitamos respeto de unos para otros. No lo necesitamos. Yo cuando leí estas cosas hermano. A mi me pasó. Muchas cosas. Sobrenaturales. Cuando. Empecé a mirar. Como camaraza señor primero. Dios primero. Sobre todo la cosa. El profético. Cuando a veces puede ser tu hijo en un carro. Puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que tome lugar de Dios. Cuando empezamos a trabajar. Porque Dios sea primero. ¿No? Y una vez. Estaba trabajando allá. Y regresar mediodía. Llevar agua. Así por el sol. Y cuando vi a las hermanas. Pues allá. Las hermanas. Que estaban. Siempre nos reuníamos a cocinar. Cocinaban el almuerzo. Siempre lo hacíamos juntos. Se reunían las hermanas de los hogares. Y bueno. Los demás. Venían. Ya sabían que hay que ir a almorzar juntos ahí. Y comíamos juntos el almuerzo. Y bueno. Estaban cocinando. Pero esta vez ya habíamos almorzado ya. Y veían que estaban. Y viajaban. Y habían venido a hacer lo mío. Al pueblo. Todo. Y dije. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tan motivados? Y cuando medio pensando, pensando, me acordé. Ah, era mi cumpleaños. Ah, ya, ya. Bueno, yo me di vuelta. No dije nada. No, bueno. Cuando vino algo así me dijo. ¿Te das cuenta cómo se motivan y se mueven? ¿Lo has visto así? ¿Lo has visto así moviéndose para la palabra? ¿Así lo has visto tan motivados para la palabra? No. ¿Dejarás que seas tú la razón por la que se actúe más que para mí? Oh, hermano. Y dije, no. Yo no voy a aceptar eso. Mientras nunca les vea más la palabra de Dios, por favor, nunca aceptaré nada de ustedes. Entonces, parece sencillo, pero algo hay que cuidar, que Dios nunca sea segundo lugar. Hay que cuidar ese punto, porque si Dios es primero, todas las demás cosas van a funcionar. Está bien, hay que honrar a un hermano, tal vez, y todo por el estilo, pero hay que ser sinceros. Si nos motiva eso más que la palabra de Dios, hay que corregir eso. Entonces, yo decía, ¿cómo voy a permitir que a mí, para atenderme a mí, se motivan más que para atender la palabra de Dios? Nunca permitiré eso yo. Me rehúso a eso. ¿Sí? Y es que, olvídense de eso. Quieren celebrar sus bellos de ustedes, pero no es mío. ¿Sí? Entonces, pero fue tan importante porque eso me llevó a más, de tener la palabra de Dios y a darme cuenta que Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando miramos el mensaje, nos damos cuenta de un mensajero con esa actitud, con ese entendimiento. Dijo, no, ustedes buscan respetar a la gente y todo por el estilo, pero nosotros no necesitamos respeto de unos para otros. Si yo, si yo requiero, si yo quiero respeto, deseo que venga de parte de Dios. Quien sí da el verdadero respeto. Cuando dice ustedes pueden, ¿cómo pueden ustedes tener fe cuando andan buscando honra de unos para otros? Eso ha quitado lo mejor de la cosecha. Y le está quitando el poder oculto a la iglesia. Y se le está sacando al pueblo. Y nos estamos comportando como el mundo. Hay que honrarse uno a otro y en eso lo ponemos toda la fuerza. Recuperamos de estar hermanos, llevemos la torta, llevemos un regalo. Pero no tenemos planes para la palabra de Dios. Y lo que el profeta, otra cosa que tenemos que entender, que todo lo que el profeta habla, el profeta es un profeta de la Biblia. Bíblico. Entonces estas cosas de aquí, esto tiene que estar en la Biblia. Él no puede estar hablando sin la Biblia. Y él dice, no debemos preocuparnos. Lo principal no debe ser la honra del uno para el otro. Eso quita la fe. Eso saca el poder de la iglesia. Debemos buscar primero, el primero que debe ser honrado, Dios. Debemos buscar el primero que hable de nosotros, Dios. Tiene que estar en la Biblia. Vamos al Evangelio de San Juan. ¿Cómo es que esas actitudes que parecen sencillas, que solamente está buscando la honra del uno para el otro, bata la fe. El profeta está exagerando. No pues, Jesús habló de estas cosas. Dice aquí, en San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Dice el versículo 42. O sea, Jesús les empieza a revelar a la gente por qué tienen problemas con él. Porque les empieza a decir, ¿saben por qué no me aman? ¿Saben por qué no me reconocen? ¿Saben por qué me rechazan? Porque si fueran círculos de Moisés y le creyeran a Moisés. Y luego sigue hablando. Y luego dice en el versículo 42. Dice, Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El problema de ustedes, aunque fingan, dice, el amor de Dios no está en vosotros. Y les dice, ¿por qué? Porque dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Cuando el amor de Dios no esté en nosotros, no podemos recibir lo que viene de Dios. Solo recibimos el que viene en su propio nombre. Yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista, yo soy... A ese si rápido le damos la bienvenida. Cuando Cristo no esté en nosotros. Dice aquí, mire. A ese si recibiréis, si viniera en su propio nombre. Y luego pregunta el verso 44. Dice, ¿Cómo podéis vosotros creer o tener fe? Puedes recibir gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Lo que Dios dice no les importa. Lo que Dios aprueba, todo lo que Dios dice, no es un interés de ustedes. ¿Cómo pueden tener fe? ¿Cómo van a poder creer? Si solamente les preocupa qué dice el hermano, qué dice el hermano, qué dice el pastor, qué dice la iglesia, qué dice esto. Y solamente buscando honra al uno para el otro. ¿Cómo pueden tener fe? Con razón el profeta dice, cuando nosotros buscamos honra, matamos la fe, le quitamos el poder a la iglesia, cuando buscamos la honra del uno para el otro. Por eso es tremendo. ¿Cosotros debemos ser un pueblo que camina? Está bien. Porque el profeta dijo, en un momento dijo, hay momentos que por ejemplo viene alguien, hermano, buena predica, a mí, no hay problema. Y el otro dijo, no me gusta que me digan buena. Porque no se lo dijeron a él. Pero debemos vigilar que eso no se vaya al otro lado. Siempre el balance. Y yo también, hermano, que usted bendiga, buen canto, buena multa, de verdad, está haciendo bien las cosas. Pero siempre el balance. Pero tampoco vamos a ir al extremo. ¿Te diste cuenta que el hermano ni me saludó? ¿Te diste cuenta que lo saludé y él no me contestó? Eso ya no debe preocuparnos. Porque ya no estamos detrás de eso. A veces Dios permite eso. Dios permite que tal vez el hermano, hermano, yo también diga, y tal vez él está distraído mirando a otra pequeña cosa. A ver qué hacemos. Nunca hay que pensar mal de nada. Porque no estamos buscando, si a mí me trata bien, estamos buscando que Dios se haya tratado bien. Y si él es tratado bien, el poder no se va a ir de la iglesia. Por eso Jesús les explica y les dice, ¿saben por qué no pueden creer? ¿Saben por qué son incrédulos? Porque aquí les manda más atrás, en el 39, les dice, escudir en la escritura. Y les dice, ¿saben por qué no pueden creer? Porque solamente buscan la honra, buscan recibir gloria los unos de los otros. Y no buscan la gloria que viene del Dios único. Entonces, por eso es que el profeta habla estas cosas. Bien. Entonces, mira, leemos, y eso es un comportamiento como el mundo. Porque Jesús también enseñó eso, ¿no? Dijo, cuando invitas, dijo, invitas a la gente y luego él dice, no, la profeta, te voy a invitar también porque honra de él, mi honrarse también te voy a honrar. No hagas eso, dijo, más bien, hazlo al que no te puede honrar. Eso es lo que Jesús enseñó, cuando tú hagas, hazlo, no al que te va a dar gracias, no al que te va a honrar, en otras palabras, no hagas al que te cae bien. Sí. Así no, no saques, haz algo donde no veas que vas a sacar nada. Porque Ruth, eso hizo, hizo un servicio donde vio que nadie iba a sacar y donde sacó más. Preguntas y respuestas sobre genes. Preguntas y respuestas sobre genes. Ese es el párrafo 119. Estas son cosas claras. Por eso el creyente, cuando está pensando, ¿no?, en un verdadero pastor, en un verdadero apóstol, eso no se encuentra con vista humana, eso tienes que mirarlo por los lentes de la palabra de Dios. Sí. Sí. Porque el que es jamás va a venir, hey, sí, hermano, Dios me echó una foto y te va a contar, me ungió y me dio sueño. Entonces esas cosas, él se lo guarda para él, si así fuera. Porque el profético no puede detener. Sino que a veces nosotros tenemos, no, es que el profeta también con toda la historia de su vida, sí, pues, porque había una razón para ello. Mira, mira, pregunta si respuesta sobre genes, párrafo 119. 53. Sobre genes, pregunta si respuesta sobre genes. No tiene número, debe haber uno nomás. 106, dijo eso. 119. 119. Sí, párrafo 119, dice. ¿Sabe qué? Nosotros, mira, a veces pensamos, que porque somos predicadores, mira, pensamos que porque somos predicadores, y no estoy hablando de ustedes y de mí, hermanos, no se vaya a ofender en otras palabras, pero estoy hablando de esto, sino que, si no dice, de predicadores, que piensan que porque son predicadores, ya son algo más grande que un laico de la iglesia. Por eso, cuando un predicador piensa que es algo más grande que un laico, eso no es bíblico, ni es uno del mensaje. Uno del mensaje, un predicador del mensaje no piensa así. Estamos viéndolo, ves, traves, en cada mensaje, en la Biblia. ¿Sí? Su profeta dice, un predicador, dice que piensa que porque son predicadores, ya son algo más grande que un laico de la iglesia. Usted dice, no es más grande, ni es más, en los ojos de Dios, que un borracho que fue convertido hace dos horas. más claro, pues, ¿no? Y estas cositas que si son recibidas en el corazón de un predicador, recién Dios lo puede abrir el libro, le puede dibujir. Y cuando Dios unge eso, recién su sermón va a ir con peso, con poder, con efecto al corazón del creyente. Y el creyente entonces recién va a poder disfrutar el efecto de la palabra de Dios, que es libertad, fuerza para lo correcto. Pero si él no es sincero con estas verdades, él puede decir, hermano, yo no soy nada, pero adentro, estos pobrecitos, yo soy el gran siervo, se requiere sinceridad en eso. Entonces el profeta dice, usted no es más grande, ni es más, ante los ojos de Dios, que un borracho que fue convertido hace dos horas. ¿Te das cuenta que esos espíritus a veces se mueven? ¿Tú? ¿Cuánto tiempo? ¿Dos meses? Ah, te eres nuevo. ¿Tú luego qué me vas a decir a mí? Y se cree más. Porque ese es el espíritu que pasó por el predicador primero. Y se contagian los demás. ¿Tú me vas a decir a mí algo? ¿Tú qué me puedes decir a mí? Y se cree más. Ni el predicador Dios le permite en su reino hacer eso. Cuando alguien actúa así es porque está fuera del reino de Dios. En el reino de Dios no es así. Entonces dice, el profeta dice aquí, mira, fueron estas cosas, estas cosas, de que un predicador es más que laico. fueron estas cosas lo que la reforma no purgó. La reforma de Lutero no atacó. Yo sé, dice que firmo mi nombre como reverendo, es verdad, pero esa es una costumbre de hoy día y no debería de hacerse porque reverendo, bispo y doctor y todas estas cosas y todas estas estas cosas son títulos hechos por el hombre y son tonterías. en la Biblia dice, fueron Pedro, Santiago, Pablo, Juan y así todo el resto con ellos. Así es. Entonces graba Pedro y Pablo ven, Santiago ven, pero aquí, ¿cómo que Pablo? Apóstolo. Aquí uno se molestó porque ya no decían pastor. Me ha dicho hermano. Esa es la mejor palabra que pudieran decir. Entonces todas esas cosas son una tontería. Ve.